Hey que tal chicos y chicas aqui estamos en un nuevo video para el canal esta vez Estamos mostrando todo lo que viene para esta nueva actualizacion Tome un poco de tiempo, mucho tiempo para poder hacer esto Este video, aunque ya tenia todos los materiales para poder hacer el video Vamos a comenzar el video y ahora Bueno ya estamos mostrando todo lo que viene para la nueva actualizacion Estamos mostrando todo lo que viene mostrando el fondo Un nuevo personaje llamado Shani Osea un min de cosas, mira los objetos que mueve Mira que evento de diamantes Mira Temote Ya creo que ya salió el Temote Viste que detalle de que heroico ya arriba Esta chulisimo Bueno mira este se parece al que tenemos ya Lo mostre al principio del video Lo estan mostrando ahora Lo estan mostrando ahora Este no me gusta tanto tuve pero esta bacano Como cuando llega a un local y dice esto es mio Víjale Tengo que Bueno miren como aca llegan No se aprecia muy bien tuve pero Miren lo que viene como cuando inicia el juego No se como en halloween No se como en halloween Me imagina que saque el personaje así Tique de Tique de front Osea Una bacana llegar No bacana llegar Mira ahora como No se como en halloween No se como en halloween Por cierto Esto lo se colio de un Y 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 en Brasil, sale primero, me equivoqué, antes de salir la lata sale primero en Brasil, por eso es que son más avanzados, miren los nuevos mutes que van a salir, que ya están un poco de ganas, pero que va, esto yo creo que es un servidor que lo sacan de ahí, porque miren como se ve, no importa, mira ese de ahí, no se porque te lo muestro, pero como quieres la me gana, bueno vienen nuevos personajes, se llama Shani, lo voy a mostrar a continuación, en el mini, su habilidad es mejorar por sí mismo el casco del chaleco por tu juego, por continuar el tiempo, o sea, que mientras más mejora ese personaje, va a ser lo que mismo hace, el mejorador de chat, de, el mejor, el kit de mejorado, de mejorasón, este personaje, eh, si, tiene también detallados, porque parece como una constructora, y también viene junto con el personaje, esa habilidad, o sea, está bien pensado eso, buena garena, me gustó eso, bueno, eh, no tengo muy bien, eh, cuando saldrá esta actualización, pero, yo creo que mañana, si están viendo este video, hoy sábado 5 de octubre del 2019, creo que mañana 6 de octubre del 2019, podría hacer otro video explicando como es, la exactitud, cuando saldrá la nueva actualización de Free Fire, y cuando estará de mantenimiento, bueno, ya saben, suscríbanse al canal, denle like, y compartan, y comenten si faltó algo nuevo, y adiós amigos, gracias. Post data, estoy hablando tan bajito, porque son las 1 y media de la mañana, en mi república dominicana, y como hay vecinos al lado de mi casa, no quiero hacer tanta bulla, ni levantar mis padres, bueno, ya, soy killer boys, ya, 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 soy killer boys.